Buenas tardes, afición de la boxeada materna nicaragüense. Estamos en eliminatoria rumbo al campeonato junior que ha organizado la federación nicaragüense de boxeada oposicionada a Feniboxa. Ahí está Eric de Trinidad del team Tropical Boxing, amigos. Allá está Sergio Quintana, que es el entrenador de este muchacho de Eric de Trinidad. También está Denis Pérez, que está ahí, amigos. Como pueden ver, aquí está David Moya, al reparto chip. Por ahí está Don Julio Laguna, al reparto chip. Vamos a ver qué pasa en este combate, amigos. Van a ver dos peleas en 48 kilogramos. El que gane este combate va a la final en este peso, amigos. Vamos a ver qué pasa. Alberto Porra de Lianjabotza está ahí, amigos. Lianjabotza. Ronda la campana, vamos al primer round, amigos. Buscando eliminatorias, buscando cómo eliminarse para estar en el campeonato junior. El que gane va a la final ante David Alpitburg, la espada, en 48 kilogramos. Lo va buscando el caso de Eric de Trinidad a David Moya, amigos. Gracias, gracias por estar conmigo. Gracias, abogando en recto el caso de este muchacho de Eric de Trinidad. Ahí a David Moya. Muchas gracias. Estamos aquí, buscando con la izquierda el caso de Moya, que es de reparto. Ahí a Eric de Trinidad, amigos. Gracias por estar conmigo. Feni Botza, garante de la boxeada materna nicaragüense. Campeonato junior en el 17 próximo viernes. Izquierda, derecha, tu mano atrás, le dice por ahí el caso de Julio Laguna, le dice ahí a David Moya. Aquí está la escuela del IND, el profesor este de Vallarta Martínez. Está el Tropical Boxing con Sergio Quintana, el reparto chico en Julio Laguna. Wilmer Hernández de aquí, del gimnasio de Nicaragua, también el Tila Hernández. También la escuela de Ticuantepe, también está aquí la gente de Ticuantepe. Está buscándolo ahí a este muchacho, el caso de David Moya, ahí a Eric de Trinidad. Observa a don Alberto Porras. Por aquí está Guillermo Alcollo, y doña Grisoy Lleadoría, que también está arbitrando por Baja Botza. Se mueve, se mueve, te mueve, te mueve, te le dice por ahí el caso de don Sergio Quintana. Le dice ahí a Eric de Trinidad. Le dice ahí a Eric de Trinidad, amigos. Está buscando la forma de cómo trabajar en yate, el caso de David Moya. Observa a don Alberto Porras, pues la pelea ha sido una pelea limpia. Son tres minutos, duro, duro. Es duro, ¿verdad? Está en busca de los muchachos ahí de cómo clasificarse. Primer combate en 48 kilogramos y va a haber una segunda pelea, que es una final. Y el que clasifique va al campeonato junior. Tira, tira, ataca, lo le dice por ahí. Sergio Quintana, dice ahí a Eric de Trinidad, que trabajó un bien ahí, golpeó al pecho de David Moya. Así que por aquí está don Onofra Ramírez, que se le encomendó hacer estas eliminatorias. El Diableto. Y a segundos. Ha finalizado el primer round, amigos. Echemos lo que le dicen a Eric de Trinidad, amigos, a su esquina. Aquí Sergio Quintana y también está don Dennis Pérez, amigos. Aquí lo que faltó, puede buscar el último momento, faltó buscar el micrófono. Ah, el sonido, aquí lo que faltó fue el micrófono. El micrófono. Dice a Eric que al ataque le dice que ya no quiere, le dice el caso de David Moya. Ahora buscando ahí el de repente chica ahí a este muchacho. Dándolo ahí en este Trinidad ahí a David Moya en 48 kilogramos aquí del gimnasio, en Nicaragua. El cuerpo, el cuerpo le dice ahí a Eric. Bujándolo con la izquierda en recto ahí este muchacho. Mientras también la barra que apoya ahí al de Puerto Chica, como lo ve David Moya. Después del profesor Julio Laguna. Atacando el cuerpo ahí. David Moya, Eric de Trinidad, que es del Tropical Motsi. Sígalo, sígalo, le dicen por ahí. Eric de Trinidad, amigos. Otro cuerpo recto le dicen por ahí a la Trinidad, a la cabeza, le dicen. Finalizado, al segundo round. Ahí está David Moya, ahí está el profesor Julio Laguna, reparto chic. Acaba este último asalto. Por el otro extremo está Ricardo Martínez, que se está transmitiendo en vivo. Y usted aquí también grabando los combates, buscándolo ahí. David Moya, ahí a Eric de Trinidad. La escuela de Managua del gimnasio Tropical Boxing y la escuela del gimnasio del resparto chic. Que están, en estos momentos, se están enfrentando para buscar al 48 kilogramos del equipo de Managua, que va a estar en el campeonato junior. Ahorita el que gane va a la final, una semifinal en estos momentos. Dice don Alberto Porras, ¿qué pasó ahí? Va a haber una revisión ahí del muchacho de David Moya, al zapato. Aire, aire, le dicen por ahí. Aire, aire, le dicen. A David Moya. Ah, los nudos ahí. Pequeñín. Ah, no, está acompañándolo ahí. De hecho, nada. Nada, nada. Vamos, van a continuar las acciones. Lo último de este combate. Sigue tirando, sigue tirando los retos. Le dicen ahí a Eric de Trinidad. Tiene la cabeza ahí, David Moya. Tiene la cabeza, le dice el árbitro ahí al muchacho del resparto chic. Ándolo ahí, David Moya, a Eric de Trinidad con la derecha. Así que el de rojo con blanco, Eric de Trinidad, el Ignacio de Trópica, el Mocen de Managua. Ante David Moya, que es del reparto chic, el de azul con blanco. Atacando el cuerpo de David Moya, ahora sí trabajando con Ganchito el caso de David Moya. Eric de Trinidad, lo jala ahí, se voltea, lo voltea a Eric de Trinidad. O a la cabeza le dicen ahí, el árbitro, a los dos muchachos. Esto va a quedar, lo siento con la derecha ahora, va a quedar en manos de los jueces, amigos. El fallo, se abrazan los muchachos y vamos a ver qué pasa, amigos, aquí. Vamos a ver qué pasa, quién lleva la victoria y avanza a la gran final porque son dos peleas. El que gane aquí va con David, el pitbull larga espada de la escuela del Tigre Hernández, aquí al Nicaragua, amigos. Ahí está Eric de Trinidad, amigos. Bueno, mi respeto para los niños, niñas, los jóvenes, ¿verdad? Porque el boxeo es un deporte duro. Un gran sacrificio, ¿verdad? Saluda ahí a Eric de Trinidad. ¿Cómo Eric? Oye, Eric. Vamos a ver qué pasa con el fallo de los jueces. Ahí están todos en el centro del ring, ahí. Eric de Trinidad y David Moya. Porra, estamos aquí, mirá, aquí después también te irá para allá, ¿viste? Porfa, ahí, con Alberto Porras. En la bolsa. ¡Vistoria! 3-0, gana, amigos. Eric de Trinidad. Bueno. Ahí volteó con Alberto Porras, también ahí, a Ricky Martínez. Y avanza, pues. De Trinidad va con David, el pitbull larga espada de 48 kilogramos. Oye, Trinidad. Eric. Bueno, ya se va Eric. Vamos al siguiente combate.